Que claro, mi padre me dice siempre, hijo mío, las canciones más bonitas de mi vida las escribí con 30 años. Las canciones más bonitas que tú tienes la suerte de poder cantar hoy en día. Y eres el único que te doy permiso para cantar estas canciones. Cantar este repertorio tan especial y tan maravilloso que mi padre me ha regalado a mí toda mi vida. Desde que tenía tres años llevo escuchando estas canciones. Espero que os gusten. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Los que llegan, las gentes se van. Los que llegan, las continúanán. La vida sigue igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!